Música Mudamos los tiempos, mudamos las puntades, mudarse el ser, mudarse la confianza. Todo el mundo compuesto de mudanza, tomando siempre nuevas cualidades. Música Continuamente vemos novidades diferentes en todo de esperanza. Do mal ficamos magoas na lembranza, e do bem, si algo mueve saudades. Música Que no, se mudas como soy. Música 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 Música